Hola, hola, estoy en la bahía de Santa Marta, aquí atrás como ven las embarcaciones, las lanchitas que le dan las diferentes islas por el puerto de Santa Marta, vale 20 mil pesos por 50 minutos, entonces pues no es caro allá al fondo también está el malecón, donde todavía lo están arreglando, pero se puede ir por la playa un poquito por el malecón a caminar, bien lindo y aquí al otro lado están los yates, las embarcaciones, también salen a diferentes tours por los mares de acá y pues nada, es un lugar chévere para venir a relajarse a la mañana y bueno, espero lo disfruten, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, hola, seguimos aquí caminando por la bahía de Santa Marta, la brisa está espectacular, súper buena para caminar y nada, como llegamos temprano, acá todo el mundo llega aquí a la marina, aquí atrás y se van en los botes para aprovechar todo el día y se van en los botes para aprovechar todo el día a la marina, aquí 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 a la marina Gracias por ver el video.